Mientras me mueve esa cola Mientras me mueve esa cola Por la calle sin miedo a la vida Llegamos junto a la disco sin buscar una salida bro Cantamos los miles ganándole yo Salgo sin prueba con todo mi bro Tu nena me enrola, me enrola Mientras me mueve esa cola Tu nena me enrola, me enrola Mientras me mueve esa cola Y que Dios me bendiga que ande en cosas malas Mi alma bendida rodeado de balas Toda la nena mala con todo mi brada Con todo mi brada Toda la nena mala con todo mi brada Que Dios me bendiga que ande en cosas malas Tu nena me enrola, me enrola Mientras me mueve esa cola Tu nena me enrola, me enrola Mientras me mueve esa cola Tu nena me enrola, me enrola Mientras me mueve esa cola Tu nena me enrola, me enrola Mientras me mueve esa cola Salgo a la calle como un cazador Queriendo tener mi cartera un millón Queriendo que paguen con dólares billones Sabiendo que en esto yo soy el mejor Ando contento en busca de un Ford Teniendo a tu puta, haciéndome honor Sabiendo que en esto sueno bien capgón Yeah, 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 yeah Sueno bien capgón, sueno bien capgón Sueno bien capgón cuando empiezo un mon Ella me enrola junto a mi canción Corro a un amo baby con el reggaeton Tu nena me enrola, me enrola Mientras me mueve esa cola Tu nena me enrola, me enrola Mientras me mueve esa cola Tu nena me enrola, me enrola Mientras me mueve esa cola Tu nena me enrola, me enrola Mientras me mueve esa cola Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Gracias.